¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el que hablaremos del radar que muy probablemente será incorporado en los F-16 de la Fuerza Aérea de Chile en el futuro próximo. ¡Espero que les guste! Primero que todo el radar del que hablaremos en este vídeo es el radar AESA Northrop Grumman APG-83SABR que es el radar más moderno en la actualidad que se les puede incorporar a los F-16. Antes de hablar sobre sus capacidades y características haremos un breve repaso de los radares que actualmente equipan a nuestros F-16. Para esto tenemos que hablar de los dos modelos actualmente en servicio de estas aeronaves en la FACHI, los F-16CD Block 50 y los F-16Block 20 MLU. Los F-16Block 20 MLU con que dispone la Fuerza Aérea de Chile son 44 unidades, 7 de ellos ni plazas, todos equipados con el radar AN APG-66V2 Westinghouse, que es la versión mejorada de los primeros APG-66 de los bloques iniciales de F-16. Es un radar de pulso Doppler que funciona en banda X y es capaz de seguir hasta 10 blancos simultáneamente y su capacidad instrumental es de 150 kilómetros con blanco de gran tamaño y de alrededor de 83 kilómetros con un blanco del tamaño de un caza MiG-29. Los F-16 Block 50 por su parte son 10 unidades, 6 monoplazas de la variante C y 4 biplazas de la variante D, todos equipados con el radar AN APG-68V9, el que es un excelente radar, la última versión de hecho del radar convencional que equipó a los F-16. Este radar es de pulso Doppler que funciona en banda X, puede seguir hasta 16 blancos a la vez y su alcance instrumental es de 296 kilómetros contra blancos de gran tamaño y alrededor de 140 kilómetros contra un blanco tipo caza. Excelentes radares amigos sin duda, pero que se van quedando atrás en comparación a los radares más modernos que hay hoy en día en el mercado. Estos radares son de tecnología AESA, que se le podrían incorporar a nuestros F-16, pero antes veamos qué es la denominada tecnología AESA. Esta sigla es la abreviatura de Active Electronically Scanned Array, que se trata de un radar cuya antena contiene un gran número de unidades emisoras y receptoras, las que permiten dirigir el haz del radar hacia los orígenes de las amenazas, pudiendo vigilar diversos puntos en forma simultánea. Este tipo de radares son los sucesores de los radares mecánicos como los que equipan actualmente a nuestros F-16 y los radares de tecnología PESA como los del Sentry. En la actualidad hay dos opciones viables de radares AESA para los F-16. Por un lado están los radares israelíes ELTA ELM-2052 que equipan a las últimas versiones de los F-16 de Israel y a los CAFIR-C-10 colombianos. Por otro lado están también los AN-APG-83 de la compañía norteamericana Northrop Grumman, los que serían del interés de la Fuerza Aérea de Chile. Estos radares son diseñados especialmente para equipar a los F-16, tomándolo aprendido por esta compañía en el diseño y fabricación de los radares AN-APG-77 de los F-22 y los AN-APG-81 de los F-35. Estos radares amigos poseen varias mejoras en comparación con los AN-APG-68V-9 de los F-16 Block 50 y los AN-APG-66V-2 de los F-16 MLU. De hecho amigos, estos radares comparten un 95% de las características que les son comunes de software con el radar AN-APG-81 de los F-35, como así también un 70% de la equivalencia en cuanto a su hardware. Estas mejoras amigos que tiene este radar son las siguientes. Orientación de precisión inmediatamente autónoma en todos los entornos. Mapas de alta resolución de área amplia VIXAR. Generación de coordenadas de alta calidad. Mayor detección de objetivos y rangos de seguimiento. Búsqueda más efectiva y adquisición mejorada de objetivos. Detección de objetivos más pequeños. Seguimiento de objetivos múltiples. Protección electrónica robusta contra blancos aéreos y blancos terrestres. Identificación de combate mejorada. Operaciones en modo intercalado para una mayor conciencia situacional. Incluye también modos marítimos. Y de 3 a 5 veces mayor tasa de confiabilidad y disponibilidad que versiones anteriores de radares de F-16. En cuanto al alcance máximo instrumental contra blanco de gran tamaño, es de 370 kilómetros. No habiendo datos en fuentes abiertas sobre los alcances contra blancos más pequeños del tipo caza. Sin dudas amigos, el AN-APG-83 es un excelente radar. Y sería el paso natural para reemplazar a los radares actuales de nuestros F-16. Más aún cuando está precisamente desarrollado para ser utilizado en estos aviones. Además, el radar está en plena producción. Estando en servicio en Estados Unidos, Taiwán y Singapur. Además de que será integrado en los F-16 de Grecia, Marruecos y Bahrein. Además de que también es el radar estándar de los nuevos F-16 Block 70 o 72, que se vendan próximamente. Por tanto, es para la Fuerza Aérea de Chile una excelente opción, dado que es sabido que nuestra Fuerza Aérea pretende pasar al estándar F-16 V Viper a su actual flota de F-16. En un próximo video amigos, analizaremos las modificaciones que hay que realizar para poder pasar nuestros aviones a ese nivel. Así como también sus costos estimados. Así que estén muy atentos a los próximos videos. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el nuevo radar AN-APG-83 de Nord Dog Grumman. Espero que les haya gustado este trabajo. No olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!